Por el pendiente de la fecha 12, el Ideal contra Da Vinci en el trovador. La primera chance para Da Vinci, pase largo, uy bien el arquero eh, bien por el arquero del Ideal, salvando a su equipo, Walter Carrera, otra vez, ahora con el manotazo, sacando la pelota hacia la derecha, el lujito, el cañito, toque adentro, hay gol, hay gol, hay gol, no, 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 se lo morfó, se lo perdió, Luquitas goitea, ahora la chance para Joel Fioriti y la respuesta nuevamente de Carrera, nuevamente el arquero que se lucía y se fueron al descanso empatados, en el complemento iba a llegar el primer gol del partido, pero no fue de Da Vinci, que fue el que insistió en la primera mitad, sino que fue del Ideal, por intermedio de Joan Hermida, arriba, el Ideal no va a ser, y atención acá, porque lo festeja Joan Hermida, y sabes que sí, sabes que era gol, la pelota entró al ángulo, el árbitro dijo, no, no, pasó por el lado de afuera, no fue gol, era un golazo, eh, para mí, la chance ahora de Da Vinci, el empate del equipo blanco por intermedio de Nico Ibáñez, y acá, otra chance más para Da Vinci, que se perdía el segundo, el Ideal buscaba también volver a estar en ventaja, el penal, 3-2-1 y gol, 3-2-1 y gol de el Ideal, Nico Peralta ponía las cosas 2-1, pero claro, viste que Da Vinci en el primer tiempo fue, 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 y la verdad que fue superior en esa primera mitad, por eso la ilusión estaba intacta, de poder empatar el partido, movía la pelota, iba a llegar a este golazo, eh, golazo de cabeza de Ibáñez nuevamente, doblete para el 5, el partido estaba 2-2 a los 12 minutos del segundo tiempo, y a los 16 iba a aparecer Mauro Diciano, para marcar el tercero, lo daba vuelta Da Vinci, lo ganaba por 3-2, y lo iba a terminar de liquidar de esta manera, con Joel Fioriti, claro, juega Da Vinci, tiene que haber un gol de Joel Fioriti, y ahí está el número 9, ahí estaba convirtiendo el cuarto para Da Vinci, que ganaba por 4-2, y el partido se iba a terminar de esa manera, con la victoria de Da Vinci, mientras vemos, esta para el ideal, iba a ser final, iba a ser triunfo de Da Vinci, por este pendiente de la fecha 12, fue victoria 4-2, ante el ideal. Sí, creo que, por el momento cuando arrancamos estuvimos marcando bien, no fuimos agresivos cada vez que robábamos la pelota, y eso hacía que después llegue el primer gol como llegó, yo le dije a los chicos, vamos a defender, defender, y un trastavillo nuestro puede terminar en gol de ellos, y pasó, después tuvimos la fortaleza para sacarlo adelante. Trato de no renunciar a lo que nosotros venimos a hacer, que es mantener la mitad de la tabla, mantener la categoría, hicimos mucho esfuerzo para estar acá, mucho, desde los chicos, lo económico, hay un montón de cosas atrás de todo esto, para poder venir a jugar a LIT, tratamos de mantener la categoría, pero obviamente que a medida que van pasando los partidos, y van llegando estos triunfos, obviamente que siempre queremos un poquito más, pero sin desenfocarnos en lo que queremos, que es mantener la categoría, después lo que venga va a ser algo lindo, que es para el esfuerzo nuestro y de los chicos, nada más. Que confíen en ellos, vinimos de una semana dura, la semana pasada que firma Córdoba, jugamos 8 partidos, conseguimos un objetivo importante que fue llegar de domingo a domingo, se jugaron 8 partidos en una semana, es mucho, venimos con ese cansancio encima. Cuarto puesto, ¿no? Cuarto puesto, me parece que es algo importante para nosotros, para la Metro también, tener dos equipos que fueron a representar y terminaron primero y cuarto, y nosotros tratamos de valorar eso, y obviamente que valoramos esto ahora, que este triunfo es importantísimo, lo sabíamos, pero no queremos pensar más arriba porque no queremos salir del foco de la mitad de tabla, y por ahí, por pensar en un poquito más, nos desviamos y no es la idea.